Y continuamos en este living, en esta mañanita, le damos la bienvenida a Gonzalo Corostar, su ya amigo de la casa, por supuesto, y Elba Stanzich, que son las caras visibles y que vamos a reconocer y que vamos a ver en este partido ecopolítico. ¿Está bien dicho así? Ah, sí, eso sí. Ese es el término. Ese es el término. Ecopolítico, los verdes. Los verdes, seguimos en el mismo tono. Seguimos igual, en verdes, con la ecología. Bienvenidas y gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, ¿cómo nace esta idea de, por ahí, politizar esta cuestión que ustedes vienen practicando hace tanto tiempo que es hablar de la ecología, cuidemos el planeta, seamos conscientes? Bueno, surge, digamos, la gente que integramos los verdes, provenimos de organizaciones tanto sociales como ambientalistas y ecologistas. Y bueno, a través de todo el trabajo que hemos realizado en todos estos años, vimos que llegamos a un techo, es decir, todo lo que veníamos trabajando nos encontrábamos que faltaba el paso final. ¿Dónde era el paso final? Bueno, donde se toman las decisiones políticas, donde verdaderamente se da el punto final a esta lucha. Y bueno, decidimos empezar a trabajar en este tema. La organización viene trabajando desde hace más de 10 años como foro de ecología política y hace un año y medio que venimos transitando ya este camino, ¿no? Bueno, ¿y cómo los encuentra? ¿Cómo agrupación? Porque recién comienzan, se están formando. Sí, la idea es armar un movimiento ecopolítico a nivel nacional. De hecho, eso es lo que está lanzado y ahora empezamos con la parte formal de generar el partido. Arrancamos acá en la provincia de Santa Fe. La idea es que siga Ciudad de Buenos Aires y en la medida que se vaya ampliando, lo que pretendemos es tener un partido a nivel nacional. También un poco inspirados en lo que ha sido el movimiento ecologista mundial. De hecho, existen partidos verdes desde hace más de 30 años en algunos países con logros importantes y con un crecimiento interesante en América Latina. De hecho, las últimas elecciones, el ejemplo más cerca que tenemos, las últimas elecciones en Brasil, que el partido verde fue tercera fuerza, tenían de candidata Marina Silva. Marina había sido la ministra de Ambiente del gobierno de Lula. Y bueno, Marina es una conocida luchadora, viene de la lucha sindical ambientalista. Ella trabajó al lado de Chico Méndez, este líder tan reconocido que terminó siendo asesinado por defender las selvas. Y bueno, son ejemplos que se vienen dando, sobre todo porque tenemos en la región muchos gobiernos llamados progresistas que llegaron al poder justamente con un gran apoyo de los mismos movimientos sociales, pero que llegan a un punto que siguen con una lógica de desarrollo de 50 años atrás. Nosotros tenemos modelos en la región que siguen siendo muy extractivistas, muy dependientes de la extracción de materias primas, de exportar materias primas, y el pasivo ambiental que eso está dejando es enorme. Y hay un tema que para nosotros es clave, que es parte de nuestra ideología como ecología política, que es el que la naturaleza tiene límites y que el crecimiento no puede ser infinito y que ahí hay un límite que hay que respetar. Esto no ha sido comprendido todavía, no está siendo carne en las propuestas políticas tradicionales que nosotros tenemos. Entonces, bueno, pensamos que queremos llevar esta voz a aquellos lugares donde se toman decisiones. Esto es lo que nos anima a dar este paso. ¿Qué opinión tienen de la política medioambiental del gobierno de la municipalidad de Rosario? Mirá, Rosario tiene desde hace varios años, digamos, una gestión ambiental proactiva, lo mismo en la provincia de Santa Fe, pero sigue pasando que tienen, digamos, iniciativas interesantes, buenas, encaminadas, pero como que se quedan a medio camino. Lo que se ve, tanto a nivel de la gestión local como en la gestión provincial, que hay quizás un esfuerzo muy importante de alguna gente que está trabajando en ese tema, pero no es algo que está fuertemente impulsado a nivel político, digamos, general. De hecho, Rosario tuvo algunas cosas interesantes. Este año se hizo un foro muy concurrido de ambiente y demás, pero nos sigue pareciendo que se queda en una cuestión muy sectorial todavía. Está el caso de la polémica de las cocheras subterráneas todavía. ¿Qué postura tienen ustedes sobre este tema? La postura, digamos, no es solamente analizar el impacto ambiental de la construcción en sí de la cochera, sino cuestionar todo un modelo de que en ciudades como la que tenemos nosotros, es imposible que todos lleguemos al centro con un automóvil particular. Pero cocheras subterráneas en otro sector de la ciudad, ¿ustedes estarían de acuerdo? Puede ser en otro sector, sí, pero siempre hay que poner, digamos, dónde hay que tirar del caballo. La misma municipalidad tiene un plan de movilidad donde pone, digamos, como centro la persona y donde jerarquiza la persona y el auto sería jerarquizado más atrás. Pero sin embargo, en la práctica, cuando vos haces una construcción que es para favorecer el auto, es alentar el auto. Entonces, en la medida que vos hagas infraestructura para alentar el desplazamiento o el automóvil particular, ahí estás diciendo en tu política concreta qué favoreces y qué no favoreces. Nosotros somos ampliamente defensores, primero del peatón, después del transporte público, que tiene que mejorar muchísimo porque, por supuesto, si vos no tenés una buena opción de un transporte público, mucha gente no tiene otra opción que ir en su automóvil particular. Pero ahí es donde hay que poner la mayor energía. ¿Tienen aspiraciones legislativas para el año que viene? ¿Estás tocando temas muy locales que se tratan mucho en el Consejo también? ¿Les gustaría tener concejales o tienen la aspiración para eso? Sí, tenemos esa aspiración de poder tener listas en el Consejo el año que viene. Eso va a depender también de cómo nos vaya, cómo nos acompañe la gente en este proceso que hemos lanzado. ¡Gracias!